Donde me toque atender un parto soy partera, entonces es una experiencia muy bonita y lo lleva uno como acá en el corazón. Todo es un proceso la partería que involucra el cuerpo, la mente, las emociones, la naturaleza, el compartir con los demás que es la parte social. Mi nombre es Francisca Córdoba Camacho, más conocida como Pachapasmo. Yo soy del municipio de Bagado, Chocó. Hace 35 años vivo aquí en el municipio de Izum. O sea, yo desde muy pequeña me gustó mucho la partería. Mi abuela era partera y entonces por medio de eso empecé yo como cogiendo ese amor a la partería. Yo hasta el momento, sin mentarnos de este año, llevo 7600 partos en los 35 años que he atendido ya. Si por ejemplo a mí la mujer me dice que hay que parir arrodillada, latiendo su parto arrodillada. Si es lo que yo quiera parir y parto de pie, latiendo de pie. Porque la que va a seguir es ella, porque ella es la que va a parir, ella es la que sigue. Yo ahora tengo que hacer lo que ella me diga. Llevo 45 años en la partería. Inicié desde los 15 años. Me tocó atender el primer parto. Mi ejercicio de partería consiste en ayudar a traer nuevas vidas a este mundo y que sean con éxito, que sean partos felices. Pues también, si hay una dificultad, también tengo la capacidad de buscar ayuda con los profesionales de la salud. Es muy bueno uno ayudar a traer vidas al mundo. Y colabora así con mucha gente que son de escasos recursos, que no tienen la posibilidad de pronto de trasladarse a un hospital, a un centro médico. La tecnología comunitaria genera un punto de encuentro entre la medicina occidental y la medicina tradicional. ¿Por qué? Las parteras identifican con todos los sonidos que emite el cuerpo, la misma naturaleza de la mujer, identifican signos de riesgo. Pero la tecnología, la campana declinar, la cinta métrica, que nosotros le decimos la cinta para medir arturouterina, la cinta para el perímetro cefálico. Lo que facilitan es la identificación de signos de alarma en el tiempo justo, en el tiempo correcto y concreto. Entonces, afortunadamente a todo lo que estos profesionales nos han enseñado, que hemos aprendido a identificar el signo de alarma o la señal de alarma en las embarazadas. Entonces, por medio del disco nos damos de cuenta cuándo puede ser posible la fecha de parto. Aquí también tenemos la campana de Pinar para escuchar el, para escuchar al bebé. Entonces, con esta tecnología salvamos vidas. Nosotros con esto vamos a empezar a disminuir los riesgos y a enseñar la importancia de un parto natural. Por eso agradecemos a la OPS, agradecemos al clan, porque es que nos lleguen a nosotras estas herramientas es de suma importancia. Disminuyen los riesgos de mortalidad. La partera se capacita y la empodera en su proceso. Mi sueño es que todo el mundo, el que le provoque aprender la partería, que la aprenda. Eso es algo muy bonito. Lo más hermoso que hay es ven a ser un bebé. Es ven a ser un bebé. ¡Gracias!